bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a dar mi opinión acerca de este termo que es marca lumilagro ahí se ve una marca muy recontra conocida acá en argentina bueno para criticarle la temperatura bueno la conserva bien todo el pico este así se cierra de esta manera se abre viene con esta tapita a ver si con una mano puedo enroscar la estética del termo es linda pero lo que tengo para criticarle es esto es una falta de respeto al mate es una falta de respeto al consumidor y que es esto yo me sirvo el mate y miren ahí como gotea gotea si gotea desde el primer día gotea si yo llame a la empresa lumilagro quejándome porque encima tiene un precio que no es baratito no ahora después voy a la compu y les muestro bien el precio acá estoy en internet está 1500 pesos el termo lumilagro que más o menos son 26 dólares estoy grabando esto en octubre del 2019 pero gotea lo aprieto con todo y así gotea esas gotitas si no no lo llevo a apretar tanto gotea más todavía no pero bueno bueno yo llamaba a la empresa para quejarme para decir cómo que lo pague caro y bueno me gotea y me pidieron bueno tiene el ticket y la factura que yo lo compré en un supermercado el ticket ese llega a mi casa y lo tiré a la basura yo que sabía que el termo me iba a venir fallado y dice que tengo que tener el ticket así que bueno medio que nos hicieron cargo yo esperaba que como es una empresa grande tenga o no tenga el ticket si le llevo el termo nuevo me lo revisan y me dicen ah bueno si no sé vino mal el aro de goma que se yo y me lo cambian pero no pero no soy yo solo porque porque mi hermano se compró el mismo termo y me dijo a vos tenés ese termo sabes que a mí me gotea lo tengo a apretar bien fuerte que se yo tiene exactamente el mismo problema que hice yo bueno ya está lo hizo igual como lo uso así que me gote es incómodo pero bueno después de usarlo tanto tiempo así me acostumbre yo le recomiendo mejor marca luminagro el de plástico que que eso si no gotea yo tuve de esos primero tuve termo de plástico con y con vidrio adentro que bueno pasa que eso si se te cae se rompe se me rompió uno se me rompió dos dije bueno me voy a comprar el bueno el de acero para porque este si se cae no se te rompe viste la verdad que me hice seguido con los de plástico dije gasto una vez más plata y me olvido pero no la verdad que salió muy muy malo así que ya saben si van a comprar este termo marcan un milagro lo ven yo así que se va bien claro chan 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 no lo recomiendo no puede ser que pierda por acá ahora vamos a abrir un poco esto bueno acá será esto tiene un aro de goma que se yo bueno no sé ni tampoco me importa yo lo compré y quiero que funcione bien no me interesa saber qué es el diseño y por qué falla me interesa comprarlo y que ande y bueno llamar a la empresa me esquivaron porque no tenía la factura yo no la guardé la factura en lugar de reclamar esta empresa prefiero hacer este vídeo en youtube y ya no tiene muchas muchas visitas pero bueno la gente que lo vea que sepa que este producto estoy inconforme y es de mala calidad muy bien gracias por su visita nos vemos la próxima chau chau chau